...pues la verdad que después de todo esto que estamos pasando este año... ...yo veo que la gente está mucho más animada que estos años atrás... ...gracias a Dios, la verdad que sí. Aquí tenemos la morcilla de cebolla o morcilla de arroz... ...vale, muy tradicional... ...y luego pues el chorizo choriceta, ¿vale?... ...que el chorizo, pues la choriceta es más gordito... ...la choriceta en estrecho es lo mismo... ...y luego pues nos iríamos a la longaniza... ...la longaniza, dijésemos el producto estrella... ...la longaniza que la tenemos así en este tamaño y estrechito también... ...y luego pues tendríamos nuestro ternasco de Aragón... ...el ternasco de Aragón, ¿vale?... ...que es lo que más se suele vender también para estos días. La boya, que se le llama aquí en Algañiz... ...pero las hacemos en tamaño... ...las hacemos en tamaño más individual... ...para los bocadillos de toda vida que se hacían con la longaniza... ...que se llevaban al campo... ...y se sigue haciendo igual, diferentes tamaños... ...pero vamos, más exclusivamente este día por la tradición... ...más que por otra cosa. Tengo el tamaño de medio kilo... ...de medio kilo... ...de lo que es un pan tradicional siempre... ...y la de la bolleta de cuarto... ...y luego tenemos la bolleta individual... ...de unos 150 gramos, más o menos... ...esta pesa 300 y pico en masa... ...y ahora en cocida pesará unos 250 por ahí. Pues chorizos, morcillas, papada, careta, para asar... ...hacer una abrasada y merendar en la huerta. Sí, siempre vamos a la huerta... ...con mis hijas y con mis hijas y con mis cuñados. ¿Sabes lo que pasa? Que la gente tiene muchas ganas de salir... ...después de esto yo creo que todo el mundo... ...sale con los amigos a comerse el chorizo de hoy... ...es un día de salir... ...y la gente lo ha cogido con ganas. Yo he notado que la gente está más animada que... ...sí, que sale un poco más... ...creo que se va a juntar un poco más con amigos... ...entonces yo creo que sí... ...y se ve otra alegría, yo creo que sí.